Ladies and Childers, bienvenidos a una edición de To The Moon Vamos a continuar con los canales de la historia Este, nos quedamos donde? Estaban tomando un café, entonces les dijo que necesitaban un canalizador para que recordara Y ahí más o menos nos quedamos Vamos a continuar con esto A ver, que va a pasar? Ok, vemos a Neil saliendo Y regresando corriendo Yay! Huele? Ok! Deja de pasar con... Deja de pasar por una... Como una tromba por las puertas Animal atropellado Eva, huele Ok Se volvió loco Ya lo sé, es culpa tuya por atropellarlo Que pasa aquí, los niños todavía están durmiendo Espera un momento Ese último recuerdo, el que estábamos atascados Ah, era el mismo... el olor El mismo olor, digo De que hablan? Los receptores olfativos están conectados directamente al sistema límbico del cerebro Lily ¿No ve lo que quiere decir esto? Sí, que aunque no esté consciente Puede... Recaptar el olor Quiere decir que el olor es posible en sentidos más eficaz para recuperarse uno de los sentidos ¿Para qué recuperar? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Olvídalo, olvídalo Podemos usarlo como estimulante para llegar a los recuerdos de la infancia Y a lo mejor es que, a pesar de que Johnny esté inconsciente, sigue siendo sensible Yo creo que me estoy perdiendo de algún tipo de información contextual vital en todo esto Dice, ¿de acuerdo a esto? De acuerdo, esto es bueno Esto es excelente Uy Disculpen, es que no puse el... 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 no, no, no Ahora sí Ahora lo único que tienes que hacer es encontrar un animal muerto Sí, simplemente Espera, ¿por qué tengo que ir yo a por él? Tú eres el quien lo atropelló Exacto Yo ya he cumplido con mi parte Lol Adiós Oh, serás miserable Si la hace sentir mejor, yo... ¿Yo qué? Tengo un par de guantes que le podría prestar Ay, Dios mío Esto va a ser terriblemente interesante Dice, no es que sean guantes desechables, pero asegúrese... Asegúrese eso, cámbialos después de hoy Ok Lo único, asegúrese de que los guantes no se vuelvan a acercar a esta casa El animal muerto tendrá que entrar, sin embargo Oh, cielos Bueno Lo que tenemos que ir a hacer Pues ir por el animal Que está a un kilómetro de distancia Si mal no recuerdo Ok, por aquí Para poder traerlos Y cargar Y poder hacer el El truquito del Del olfato Ya sé, ya sé Ya sé Las fresitas me indican el camino Fuck yeah Hell yeah Ah, o tal vez Tal vez pueden llevar De chabu Ay, Dios Vamos, vamos Una Es que esto es demasiado bueno Para ser cierto Vamos a recoger Al pobre animalito muerto En serio En serio Bueno Dice Las cosas en las que me meto Por este trabajo Si Lo que tiene que Es lo que tiene que hacer uno Para tragar No No es seguro llevar este pedazo Llevar un pedazo De animal lleno de gérmenes Como este Hay un contenedor Hermético en el coche Al menos mantendrá Luego la raya Ok 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 Ok, mientras nosotros Hacemos eso ¿Qué está haciendo? Yo Tengo que ir No voy a decir eso ¿A dónde vas Quiero Neil? ¿Qué destastro? El coche Se lo sacudió Todo Veamos Ok Aquí está Contenedor Hermético Recibido Ahora A recoger Ese sucio animal Muerto Vamos a recogerlo Has Escogido Olor Olor Contenido De animal Muerto Lol Ok Ya lo tenemos Ahora nos vamos A la casa Supongo que Ya debe Estar Ok Disculpen Tontería con mis Monito remoto Aquí está Sí, sí Lo traemos Sí, sí Lo traemos Yo pensé que no Yo pensé que no Lo habíamos agarrado Porque me vine muy rápido Entonces dije Diablos Dije eso Ignoren eso Dejé El Bueno, es que ahí Se quedó la ardillita Muerta Por eso Que tristeza Vamos a ir caminando Por aquí Ok Oh, hey Conseguiste ese animal Muerto Está listo Genial Voy a prepararlo Por Belén Seguida ¿Qué haces? Yo Debo Debo alimentar A mi mascota Virtual Segurito ¿Qué? Sí, mujer Me he vuelto Retro Retro Últimamente Lol En fin Date príncipe Prepara todo Estaré ahí Enseguida ¿Qué esperas? Tenemos alguien Muriéndose Pero ¿Qué patatas Se trae entre manos? No sé, amiga Pero quiero averiguarlo Yo también No tengo tiempo De averiguarlo ahora ¿Qué diablos Estará haciendo En ella? ¿Qué diablos Estará haciendo? Así que Cuando lleguemos Al punto exacto Enviaré la señal Cuando lo haga Quiero que Libere La válvula Durante 3 segundos Aproximadamente ¿De acuerdo? Ya era hora ¿De qué Aparecéis? ¿De qué aparecéis? Te aseguro De que Los germes Están sellados Totalmente sellados Y filtrados No es que Le vaya a importar A un muerto Ok Debería saber Que el estado De Johnny Se deteriora Rápidamente O sea No tenemos tiempo Básicamente Este podría ser Su última oportunidad Sea lo que sea Lo que hagan ahí Buena suerte Se me paró El mic Se me paró El cronómetro No necesitamos suerte Voy a Hacer un estimado Ahí A ver cuánto Puedo Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? Iluminando Con su luz A otros faros Y a mí Ok Estamos en Su niñez Supongo Vamos Vamos a ver Ok Ah Es donde nos habíamos quedado No puedo hablar Con el niño No Ya no puedo sacar Información Ya no No puedo dirigir Directamente a la salida Si Yo Se acuerdan que La última vez le dije Que había dos Era una litera Y era un solo niño Algo Algo tendrá que ver No sé A mí se me hace Suspechoso Ok A pesar de que Esta cosita Nos está causando Tantos problemas Lo único que quiero Es patearla al espacio Ok Supongo que lo único Que podemos hacer ahora Es enviar la señal Y esperar Bueno ¿Preparada? Ok Algo está ocurriendo Rápido Envíala de nuevo ¿Qué está pasando? Pues supongo que se están Oviendo los recuerdos Doctor Algo va mal Ok Encárguese el hilo Su estado Se Ha desast Des Desest Desestabilizado Los niveles de suministro Deben de ser reconfigurados Oh Productor Vamos ¿Qué le está pasando a este lugar? Ha sido desestabilizado Sal de aquí ¿Qué? Sal de su memoria ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema No se establecita pronto El shock Puede dañar Permanente A quienes estén dentro Estás tomando Y tú ¿Por qué no sales entonces? No puedo ni ir Si ambos salimos en este estado Todos los trabajos No habrá No habrá tiempo Para volver a hacer Todo lo que hemos hecho Antes Conté De que Johnny Serás No me vengas Con esa porquería Esto no es una película Y tú no eres una heroína Solo estamos Solo estamos Siendo Una cabezota Entonces ¿Por qué lo estás haciendo Tú también? ¡Lárgate de aquí! A paseo con eso Si te vas a asegurarme Asegurarme De que Pondrán De compañero A Alistar ¿Sabes lo mal que huele? Peor que la ardilla Atropellada Maldicione esto Esto no nos puede llegar A pasar al examen De ingreso El examen De ingreso Muy mal Muy mal ¿Quién no ayudaba a un amigo Durante un examen? Doctor O médico Como quieran decirle Creo que vamos bien Por ahora Ok Chupo que están peleando ¿Y sabes qué? Tu tarta de zanahoria ¡Esa apesta! Espera un segundo Eso Y en la última navidad Tú ¿Eh? Oh Vamos Continuemos antes De que pase otra vez Sabes que realmente No quería Ya sabes Llamarte estúpida ¿Verdad? Tú sabes que yo Sí quería ¿Verdad? Vamos a ver pues Ahora sí podemos pasar Entre los recuerdos Ah no Tengo que usar la pelota Sí es cierto Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó A ver Dice Que sea lo que Dios quiera Exactamente Vamos a ver qué pasó Espero que lleguemos a los recuerdos Para saber Qué es lo que está pasando En realidad Y llegamos Hell yeah Ok Wow No puedo creerlo Esto ha funcionado Eso sí Eso ha funcionado Así que lo logramos Pero ahora No sé si va a gustarme Lo que Lo que vaya En este lugar Lo que hay en este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Neil ¿No notaste algo extraño En el cuarto de Johnny? ¿Eh? ¿Qué? Había algo extraño ahí ¿No te fijaste? Este Supongo que no Olvídalo Espero estar equivocada Yo también Yo también vi algo extraño O sea que En esa ¿Cómo se llama? En ese cuarto La verdad Algo que se me hizo Super extrañísimo ¿Para qué diablos Quiere un niño? Una litera Si es solo un niño A ver Dice Wow Eso suena fabuloso Así que de verdad Deberías Llevarlos allí Algún día Ok Puedo atravesar El carro Genial Cielos La superposición Temporal Se está yendo De las manos Mira cuántos De él hay ahí Parece un zoo ¿Puedo? No puedo Hay uno jugando Con la pelota Parece que la bola Se mueve por sí sola Y él la persigue Exactamente No manches ¿En serio? Todo gracias Al sacrificio De este pequeño amigo Eso espero Pobre ardillita Murió por la causa ¿Qué pasó? Oh cielos Mira la hora Mejor me voy yendo La tienda cierra temprano hoy Vale Cuídate Marta Salveme a los niños De mi parte Lo haré Hasta mañana Bueno Esto es el final Del camino ¿Y decías que? Olvida de eso Tal vez me haya equivocado Después de todo O sea Este lugar Es tan pacífico Lo único que existe En este recuerdo Que podría ser tal cosa es Claro No voy a decir La primera palabra Tenemos que volver ya Así Diablos Claro Espera ¿Qué pasa ahora? Cállate Corre No se puede correr Este juego La tabla Qué presión Qué presión Diablos ¿En serio? Número Cállate No se puede correr Cállate No lo entiendo ¿Cómo puede ser que estemos viendo esto? Si él nunca lo vio Estaba inconsciente Aún así me sorprende que sobreviviese En realidad no lo hizo ¿Eh? ¿Qué? ¿No lo viste, Snail? Yo ni dormía en una litera Exactamente lo que me estaba imaginando Joy, ¿me escuchas? Joy Has atropellado a Joy, mamá ¿Por qué lo has atropellado? Pues porque se metió Joy, despierta, Joy Despierta Pobrecito ¿Y por eso olvidó? Joy Incluso aunque eran niños De hecho esto hace que tome mucho sentido en muchas cosas Al perder un hermano gemelo Ni pensar en cómo se sentiría la madre Al menos Joy Yo ni tuvo los inhibidores para borrar los recuerdos No es como si se acordara mucho Recuerdos vagamente desconectados, no borrados En algún lugar las secuelas de estos recuerdos probablemente perdurarán ¿Qué hay de su madre? La madre se me hace que está Medio Bueno, se quedó con el sentimiento Porque si se acuerdan en muchos momentos Él le llamaba a Joy A su otro hijo Se me hace que la mamá sí Se sentía muy mal No creo que tomase un inhibidores Parece que se quedó trastornada Es lo que quería decir Pero no queda en su usar esa palabra Con poco no creo que llamara a Johnny Joy a modo de apodo Es a lo que me refería Me adelanté, disculpen Pero entonces si toma a Johnny por Joy ¿Qué hay de Johnny? Espero que no haya tenido que sustituir a su hermano No me gusta este sitio, vámonos ¿Y por dónde nos vamos? Parece que está No ha sido el único recuerdo desenlazado Qué raro Ya no está poniendo una barrera No lo gafes ¿Qué es gafes? Supongo que no lo eches a perder, supongo No sé, no tengo idea Escúntame Ok Vamos todavía más caminones Tío, deberían leer esta serie Lo digo en serio Es súper buena Ya he leído tres libros seguidos ¿Cómo se llama? Animorfos Ah Se trata de un grupo de chicos Que se transforman en animales Y combatan contra sanguijuelas Contra la mente Lol Ok ¿No me gustan esas cosas de alienígenas? ¿Por qué no? Es genial En vez de ir a la escuela A aburrirse Se transforman en tila Y atacan a los alienígenas malvados Yeah Y Van haciendo Y luego Cogen a nacerse Ah, Dios Lo genial de ser niño Para O sea, a los que le gustaban Las historietas eran el hermano Entonces Johnny Este Agarró los hábitos Del hermano Supongo que por la madre No, estoy muy seguro Algo así va la cosa Algún día seré un famoso escritor Hell yeah Ese es el Ese es el espíritu amigo Va a escribir la mejor historia del Del qué Del Del barrio Y todos los niños tendrán mi libro gratis Yay Voy a hacer Voy a hacernos ricos Les compraré A ti Llama Casas grandes Yay ¿Cómo te harás rico Si piensas Dar los libros gratis? Gratis a los niños A los padres tendrán que pagar Claro Ah, nada Pendejo el güey Ja, ja, ja Claro Seguro que los padres Se morían por darte su dinero Sí, claro A fuerzas ¿Qué? ¿Aún sigues enfadado por lo del otro día? Vamos Yo me pedí primero el tren Sin trampas Sin nada ¿Qué hiciste con tu premio? Lo regalé ¿A un vagabundo? Mira No se trata solo de ese día Ja, ja Sabes que siempre Ha sido el favorito de mamá Ey, eso no es verdad ¿Recuerda la última navidad? La semana santa Y ves que fuimos A pescar y De acuerdo ¿Sabes qué? Te puedes caer con mi tren Si lo quieres ¿En serio? Claro O sea Según tú ella me Comprará otro ¿Verdad? Ja, 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 ja Eso es un hermano chico Escucha, Yoni ¿Qué importa Quien sea el dueño? Todo lo que es mío Es tuyo también O sea Los dos jugamos con él ¿Verdad? Buen punto ¿Sí? ¡Claro! Venga Eres mi hermano gemelo Yoni Eres como parte de mí Una parte de mí Ey Vamos a molestar A los vecinos Ja, ja, ja Hell yeah Espera ¿Cómo? ¿Con esta lluvia? Claro Con esta lluvia Vamos A fuerzas Ja, ja, ja Genial Lo bonito es ser crío Ser niño A ver Antes de Ok Ok Espérame Ok, ok Vamos a leer Este Notas Ok Dije Vamos a leer Lotas Conejo muerto No Aquí está Los libros favoritos De Johnny En su infancia Que ya sabemos Que eso no es cierto El autor No, no Aquí está Joey El hermano gemelo Fallecido En su infancia Un tipo simpático Inhibidor Animorfo El libro favorito De Joey En su infancia ¿Se fijan que cambia? Aquí decía Los libros favoritos De Johnny En su infancia Y aquí dice Los libros favoritos De Joey En su infancia Nota Nota para que observen Que vamos a Seguir con esto Oh, perdón Es que Ok Ahora vamos a seguir Más atrás Vamos a ver Que pasó Entonces que todo esto Lo voy a grabar Grabar de corrido Y No, mejor Hasta aquí Lo vamos a dejar Para 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 agarrar La otra Con 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 la hora Bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Yo soy Marti601 Y nos vemos En la próxima Adiós No, no Gracias.